¡Suscríbete al canal! Tiene un procesador múltiple, tarjeta gráfica con millones de colores que ya son colores hasta que no existen, con sonido envolvente. ¡Ay, que te envuelvo! ¡Ay, que te envuelvo más! Muy bien, de acuerdo. Y vosotros sagaces os preguntaréis, ¿para qué necesita un niño la última videoconsola del mercado? Pues para qué va a ser, pardal, para jugar al último videojuego, el Killing Zombie 18. No confundir con Zombies vs. Funny Aliens, ni tampoco con Zombies Mon Amour 8. En el Killing Zombie hay pistolas, hay cuchillos, hay palos, puedes dar puñetazos, patadas voladoras, que no hay nada mejor que una buena patada voladora ahí. ¡Ah, leche! Tiene que haber tirado. Pero lo mejor de todo es que puedes perseguir Zombies con la ametralladora y... nada no hay manera también yo tengo una puntería que pero bueno se podría dejar matar si tú estás ya está muerto que mal le da muere mangurrión el que no tiene balas tiene piernas que os habéis creído que era el zombi pero no soy yo el mismo y el mensaje también es el mismo lo que necesitan los niños es la última videoconsola del mercado ah 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 ah